Y mire lo que es esto, y mire lo que es esto. Con una receta Gladys que era emblema también de ella. Emblema, y como ella decía cuando arrancaba, decía buenas tardes, mucho gusto. Decía siempre eso. Así que un orgullo para mí, me emociona, la verdad que siendo cocinera y poder homenajear a una mujer cocinera y que trascendió en la historia y va a quedar para siempre. Así que bueno, vamos a arrancar. Empanadas santiagueñas. Empezó a cocinar entonces. Vamos a contar un poco de una historia muy, muy interesante, muy rica de Doña Petrona. Pero arrancamos con estas empanadas. Santiagueñas, ¿con qué se arranca? La base tal cual, tal cual, no le modificó porque mire que tenemos a su nieta. Está mirando testando y lo miró. Y Marcela se sabe la receta de memoria. Yo le modifique un poquito los yokees. Yo también un poquito. Somos medio rebeldes, somos medio rebeldes. Pero con respeto, con mucho respeto. Obvio. Yo lo voy a hacer igual, tal cual lo hacía ella. Ella ponía en la receta, primera preparación, la salsa. Vamos a arrancar con la salsa. Aparte es igual, de grasa y cebolla. Mucha cantidad de grasa. Mucha cantidad de grasa, vacuna en este caso. Exacto. Con tutti, bien, 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 bien santiagueña. Bien santiagueña y esto es lo que le va a dar los jugosos que son las empanadas de comer con las piernas abiertas porque chorrean. Ya primer secreto para tener una empanada bien jugosa, ¿no? Exactamente. Arrancar con grasa. Con grasa y estoy viendo mucha cantidad de cebolla. Mucha, pero mucha. Podés decir si equivale a la carne, a la misma cantidad de carne, o pasa la cantidad de carne, la cebolla. No, es igual, es igual. Mimas cantidades. Mimas cantidades. Sabés qué, chicos, quiero agradecerle a nuestros amigazos de Finca Easy por estas cebollas impresionantes, que nos mandaron desde Mendoza, por Dios. La que te hace llorar, pero de verdad. Pero llora la cebolla. Si querés llorar, llorá. Llorá de verdad. Unos cebollones espectaculares, ¿eh? Sí, sí, buenísimo. Como todos los productos de ellos. Muy bien. Lo que ella hacía era la receta, hacía la salsa por un lado. A ver, esto me interesa. La carne por el otro. Ah. Y después la masa por otro lado. Pero cuando iba a armar, no armaba todo junto. Viste que nosotros tenemos la costumbre de poner en una fuente, poner todo. No. Ella lo armaba sobre la tapa de empanada. Ponía la tapa, ponía la carne, ponía la cebolla, ponía huevo, pasas de uva sin semilla y ahí cerraba. Impresionante. Para que a todos les toque de todo, ¿no? Exactamente. Para que todos tengan la misma cantidad de huevo, la misma cantidad de aceituna, la misma cantidad de pasas que me encanta. Estaba en todos los detalles. Y la cebolla la transparentaba, no así dorada. Transparentada. Muy importante. Y siempre lo que leí, que siempre lo condimentaba bien. Como siempre yo digo, todas las partes, todas las preparaciones que hagan, bien condimentado. No faltaba ni sal, pimienta, ají molido. Mirá. Orégano, dicen acá. Ya viene, Cuartino. Para un poquito. Estamos ansiosos. Qué ansiosos. Que hoy es un programa especial, Cuartino. Bajá los carteles, Cuartino. Bueno, y esto vamos a dejar a que se haga una salsa. Miren ya la cantidad de grasa, la cantidad de cebolla hace que la empanada ya sea una gran empanada. Una gran empanada. Y mirá, ya esto queda como si fuera una grasita roja, ¿viste? Totalmente. Bueno, y de esto se hace una salsa. Se tiene que cocinar hasta que la cebolla quede tierna, muy tierna. Bien tierna y transparente. Esto le va a dar mucho sabor y jugo. Y vamos a la carne. Yo hablaba con Marcela y ella contaba que esto la emocionaba mucho porque se hacían, pero, ollas, fuentones grandes de coladores que a los cuales tiraban agua hirviendo. Tiene muchas anécdotas, Marcela. Y la estoy viendo y está atenta a la receta. Y vamos a invitarla para que venga porque quiero que cuente mucho. Y damos un fuerte aplauso. Bienvenida, bienvenida, por favor. ¿Cómo estás? Primero, gracias por estar acá, por permitirnos homenajear a tu abuela. La admiramos, como la admiran todos los cocineros y cocineras del país. Contanos, contanos, ¿cómo era esta experiencia de hacer estas empanadas junto a tu abuela? Porque yo sé que había mucho trabajo detrás de cada vez que hacía, emprendía, hacer las empanadas. Yo digo, no tenías que comer y llamabas a hacer al delivery que hagas empanadas. Estos eran dos días de preparación. Claro, porque la abuela empezaba por la masa, que estaba en una bolsa en la heladera. Para el otro día estirarla y cortar con un cortapastas de este tamaño. 20 centímetros tenían las tapas de las empanadas. Y después todo el resto, todo esto eran ollas enormes. Porque claro, estos se hacían para eventos que había en la casa de la abuela. O sea, venían 10 a comer y había que hacer 50 o 60 empanadas. Porque mínimo se comía entre 5 y 6 cada uno. Mínimo. Y buenas empanadas. Mínimo. Y buenas empanadas. Y yo, hablamos, ¿viste? ¿Cómo era la época? ¿Cómo se comía en la época? Porque la verdad es que hoy nos llega a haber un cormillón nos asesina. Claro. Vamos a hablar después con Alberto. Con la grasa. Pero la verdad es que, bueno, nada. Todo esto llevaba como mucha energía. Un ritual. Y no había, como yo digo, no había lavarropa. Claro. El lavado era a mano y el estirado y todo era a mano. El cuerpo, poner el cuerpo a todo. Entonces, nada, sí, era súper emocionante. Mi hermano y yo teníamos el castigo de los ramos de pasas de uva que sacábamos de a una. Claro, no compraban la bolsita con la pasas de uva. Había que ahorrar. De a una, habría que abrirlas, sacarlas semillas y ponerlas en un bolsito. O sea, toda la amilleta de pasas de uva de a unita. ¿Las hacían en horno de barro? ¿Teníamos en horno? Normalmente, sí. Normalmente era su horno de barro, sí. Marce, y algo muy lindo que hablábamos en el corte, porque antes de empezar el programa la volví loca haciéndole preguntas y me decía, la abuela entendía la cocina como un momento sagrado. Total. Y ella, de cada receta y de cada elaboración, hacía un ritual, hacía una experiencia, hacía un momento único. Le daba un peso y un valor a la cocina que trascendió. Y yo creo que lo que generó tu abuela en generaciones, y hoy después de 123 años, nos seguimos emocionando porque todos tuvimos una abuela. Y fue ícono y trascendió la pantalla y generaciones y familias de familia y familia. Ella de cada cosa la hacía especial, ¿no es cierto? Bueno, mira, ella trabajaba de lunes a viernes en su laboratorio y esto era el sábado, o sea, no solo que de lunes a viernes estaba totalmente involucrada en su programa del viernes, de la tele, sino que el sábado no podía, viste, tirarse en un sillón a mirar el sol. El sábado, otra vez, viste, empezábamos con el fin de semana, porque esto era una parte, después estaba el postre, después estaba la picada, el vermú, que comían todos. Y de lunes a viernes en el programa que duraba aproximadamente tres horas. Bueno, y aparte que se hacían, lo que la abuela decía es que nada que ella hiciera, o nada que de lo que ella enseñara tenía que salir mal. Entonces, de lunes a jueves, todo lo que salía el viernes se probaba de lunes a apoyar. Mira, todo practicado, probado, recalculado. Y normalmente, algún día de la semana, los chanchitos de la India éramos la familia. ¡Qué sacrificio! ¡Qué lindo eso! Vamos a seguir sacándote, obviamente, data, información, porque queremos hablar después también de lo que significó el programa, toda esa espontaneidad, toda esa cosa que tenía Doña Petrona, que también eso llegaba y la hizo tan popular, ¿no? Toda esa manera de cocinar. La honestidad, yo diría. Eso, eso. Que es un poco lo que hablábamos antes, la honestidad de cómo se hace esto. Exacto. Lo más importante. Es nada más que eso. Es nada más que eso. Bueno, vamos a seguir con la receta. Seguimos. Tenemos mucho para hacer. Dale, dale, dale. ¿Vos cualquier cosa? No corregí, ¿eh? Eh, nos decís. Es que yo siento que está cocinando Doña Petrona. La vez de costado, a Gladys, con ese peinado que tu abuela era una coqueta entre pelucas y peinado. Y la escenografía espectacular. La verdad que es un homenaje muy lindo. Lindo, lindo, lindo. Que vamos a agradecer también a toda la producción de Cocinados Argentinos. La verdad que es todo lo que... Después vamos a ir viendo todos los utensilios también que trajo Marcela. Vamos a ir describiendo de a poco, pero vamos a concentrarnos ahora en estas empanadas santiagueñas. Así es. Vamos. Bueno, volvemos a repasar. Estamos haciendo la primera preparación, la salsa, como decía Doña Petrona. Es como un estofado esa cebolla ahí. Es como un estofado de cebolla que se tiene que cocinar muy bien. Eso ya se ve rico. Ya se ve rico. Y la carne también la vamos a pasar por agua hirviendo. La sancochaba. La sancochaba. Exactamente. La sancochaba. Vamos a sacar este pedazo. Yo ya tengo la carne cortada en cubitos. ¿Rosbiz? Sí, rosbiz. Por lo que veo, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes qué? Lo que me gusta, me gusta que vi videos de la época, que me encanta porque Doña Petrona calculaba todo. Ajá. Y vi una que hacían vainillas y ella sacaba hasta el costo. De económica. Y le decía a la gente cuánto le iba a costar y cuánto salía un paquete. Impresionante. Y cuánto ahorraba. O sea, no derrochaba nada. Y decía así, te va a quedar algo en la manga, hace alguna más gorda, así no te queda nada, decía. Una genia. Impresionante. Una genia. Bueno, vamos a pasar la carne. El agua no tiene sal, nada, Agla. Sí, sí, tiene sal. Tiene un poquito de sal. Tiene un poquito de sal. Y me imagino que es un breve paso por el agua. Y solamente, me contaba Marcela, que ellos lo hacían en coladores. Claro. Pero acá necesitaríamos una bacha y un colador para pasar la carne. Mirá, cuando cambia el color, y eso también hace que la receta, que el relleno sea jugoso, ¿no? Exactamente. Este método, esta técnica. Lo que me decía Marcela también, que la carne se cocinaba con toda esta grasa dentro de la empanada. Se termina de cocinar dentro de la empanada. ¿Y dejaba, Marce, de un día para otro el relleno? ¿Había tiempo? No, no, no. Lo sacaba, lo sacaba. El día ese, a la mañana, todos íbamos a la cocina a ayudar con algo. Y esa carne era exactamente así, perfecta. Y lo que la abuela sí hacía, que era muy famoso, era su ají picante. Claro. De los ajícitos. El ají del monte, ¿estás hablando? Sí. El chiquitito. De las malas palabras. Sí, de cualquiera de esos rojitos chiquititos que pasan de violeta, ¿viste? A rojo o unos larguitos, según el que había en la época. Y la abuela ponía en un vaso de la licuadora, mitad de ese ají y la otra carga de aceite. Se hacía una pasta de eso. Una pasta, mirá. Y ella, para condimentar esto, agarraba cucharadas de esa pasta roja. Entonces, como claro, mi hermano y yo éramos chicos, no podíamos comer. Comer picante. Así nos clava la boca. Entonces, nos dejaba aparte, ¿viste? Hacía tres, cuatro empanadas siempre aparte de ese picante. Pero ellos comían, bueno, este... Cargá, ¿qué picante? Todos les gustaba el picante. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, muy bien. Así que esa parte, sí. Importante esa parte de la empanada, ¿eh? Yo creo que eso ayudaba a la digestión. Mirá. De todo esto. Ah, claro, puede ser, sí. ¿No es cierto? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Puede ser. Seguramente, porque si no... Bueno, nosotros no... Era power la cocina de tu abuela, ¿no? Pero imagino que era una cocina donde no caía pesada. No, no. Donde la disfrutabas y estabas como nuevito para una séptima empanada después. Qué lindo. ¿Por qué no? Como toda cocina de abuela. Muy bien. ¿Condimentos? ¿Condimentos? Ají molido. Ají molido. No, vamos a usar ese aquí, que hacía ella. No, pero está buena la aclaración, ¿eh? Exacto. Tengo comino. Tiene que ver con la receta. Comino también, no debe faltar. Comino bastante. Bastante. Y también un excelente orégano. Gladys. Mirá vos. Va a condimentar Gladys con un excelente orégano seco. Los cocineros argentinos utilizan la línea de especias Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Buen licor. Qué rico. Mezclando esto ya te digo. Buena cantidad. ¿Y sabés qué también le ponía la carne? ¿Qué? Vinagre. No sé qué función. Eso es muy santiagueño. Muy santiagueño, ¿no? Eso es muy santiagueño. Esa cuota de vinagre, sí, 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 sí. Sí. Y ¿sabés qué? Probamos ayer y le va muy bien. Le queda muy bien. Totalmente. Muy rico, muy sabroso. Marce, ¿cómo eran esos sábados? ¿Cómo era tu abuela detrás de cámara? Con ustedes, ese vínculo familiar, sobre todo con los nietos. ¿Cómo era ese vínculo? Bueno, la abuela era, hoy hablábamos tantos como vos que me preguntaste. La abuela era una, ¿no es cierto? Era su personaje. Sí. Su doña Petroniza. Con carácter. Y después era muy divertida, me gustaba la música. Imaginate que mi hermano y yo éramos los únicos nietos, así que insoportablemente malcriados por ella. Bueno, yo creo que, nada, el palote del cual te voy a prestar después. Me encanta. La única que lo usaba era yo, si no lo usaba ella, nadie lo tocaba. Mirá. Y era como sobreprotectora en todo esto, en meter las manos cuando ella estaba cocinando. Era de, solo porque estábamos nosotros. Porque, decime a qué cocinero le gusta que estén los chicos alrededor. Y vamos a decir la verdad, no. No es normal. No es normal. Entonces, hay que tener como un temperamento y un amor de lo que uno está haciendo y querer enseñar. Claro. Eso era natural. Natural. Era absolutamente una maestra, fuera de lo que era como profesional, como abuela exactamente igual. Mirá, mirá. ¿Y qué música escuchaba? Me quedó eso. ¿De todo? Bueno, de todo. Ajá. Y en la época, bueno, donde yo era más joven, ¿te acordás los discos de pasta de colores que había? Sí. Le hacía comprar a mi abuelo todos esos discos, porque yo los tenía en mi casa, en la casa de ella también los tenía que tener. Entonces, nosotros llegábamos con mi hermana el sábado, temprano, y había un tocadisco de esos largos de madera. Sí, sí, de madera. Y ahí poníamos la música que primero nosotros queríamos. Después era un poco de folclore. Después metía mano la abuela. Después era un poco de tango, pero todos disfrutábamos, porque mientras todo esto pasaba... ¿Había música? Había música. Por eso te preguntaba si la música acompañaba el ritual. Había música, absolutamente. Qué hermosura. Me contraidentifico con Doña Petrona. Había música, totalmente. ¿Viste? Qué lindo cocinar con música. Nos vamos, ya el relleno está listo, entonces. Después le vas a incorporar toda esta cebolla, ¿no, Gla? Exactamente. No, ella no incorporaba, no mezclaba. No mezclaba. Ella hacía la salsa por un lado, le llamaba salsa, que es un sofrito de cebolla con mucha grasa. Y después hacía este zancochado de la carne, que la pasaba por agua caliente, y lo armaba sobre las tapitas. No mezclaba las preparaciones como solemos hacer nosotros, que ponemos todo en una placa. Bien. Verdeo, huevo, no. Ella no, hacía todo uno por uno. Me quedó clarísimo. Ahora vos vas a arrancar con la masa, que está buenísima. Pero antes tenemos un invitado de lujo, Alberto Comillot. Vamos a hacer un zoom con él, está Lucho. La verdad que también formó parte del grupo de Doña Petrona, participó en sus programas y hasta también escribió un libro, ¿no? También, Marce. Sí. Y ahí creo que también empezó a incorporar todo el tema de la nutrición, tu abuela, ¿o no? Empezó a poner un poco el foco ahí. Exactamente. A pensar diferente. A pensar diferente. Así que está Luciano García con Alberto Comillot. Todo tuyo, Lucho. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Luciano García, te habla. ¿Cómo están? Claro, un gusto de estar ahí. Una gran... Con ustedes, con Tela, que la conozco hace muchos años. Es una gran alegría tenerte y la verdad que estamos conmemorando y celebrando su cumpleaños. Y nos pareció muy rico y muy lindo el charlar con vos primero porque hiciste un libro con Doña Petrona. Cosa que no es menor es, Alberto. ¿Qué cocinero no soñó o no hubiese soñado hacer un libro con Doña Petrona? ¿Cómo era esa experiencia de haber trabajado con ella? Mirá, yo la conocí a Doña Petrona. Buenas tardes, mucho gusto. La madre de todos los programas que aparecieron después, ¿no? Y le pasó un recuerdo para Pablo, mucho, la familia que manejaba, la familia productora que apareció hace un par de años. Lo conducía al programa Artea, que era la hermana de Pablo, la hija de Don Pedro, el fundador, de Buenas tardes, mucho gusto. Y bueno, un día yo tenía nueve años y le dije a Doña Petrona, me gustaría escribir un libro, un acto de irresponsabilidad absoluta. Te puedes imaginar, es igual que si vos, si le dijeras a Pavarotti, mirá, quiero ser un dúo con vos Pavarotti. Es imposible. ¿Cuál fue la respuesta? Entonces, en ese momento era como, querés, o con Gardel, yo con quien, ¿no? Y para mi sorpresa, bueno, yo estaba trabajando en la revista Para Ti, la revista muy famosa, en aquella época. Y, bueno, le preguntó Doña Petrona al director, si yo era una persona responsable, y él, el director, le habló bien de mí. Y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Empecé a trabajar con el chiquito viviente, que era Doña Petrona, ¿no? Bueno, y salió el libro con Babilina del Gase, un libro que se vendió, que se vendió mucho. Ustedes estaban recién haciendo alusiones de la revista, que era Doña Petrona. Doña Petrona estaba por teléfono, cada una de las que tenía para preguntarle una receta no me salió. No me salió porque algo había hecho mal, a ver qué es lo mal, qué es lo que le hizo distinta. Trabajar con ella durante, preparando el libro fue una experiencia única. Ahí está el libro, Coma bien y adelgace. Siete ediciones. ¡Wow! ¡Qué locura! Todo lo que hacía Doña Petrona era un éxito, absolutamente todo. Todo. Pero resulta, como estaba contando Marcelo, resulta todo el tránsito. Ella no era una improvisada, que decía, a ver, vamos a ver qué tal sale. No, las cosas que son bienes porque parecen como que fueran dañas, pero en realidad son cosas que se han estudiado. Ella tenía su oficina ahí en la calle Bilingus. Su oficina era un laboratorio de cocina, ¿no? Tenía ahí... Totalmente. En el libro estaba instalada una gran mesa y después todo lo que ella cocinaba. Alberto, tuviste que negociar esas recetas tradicionales de Doña Petrona que usaba muchos huevos, usaba mucha grasa de vaca. ¿Cómo hiciste? No me costó tanto trabajo. ¿No te costó? No, no, ahora no. O sea, le ponía creatividad, le ponía entusiasmo, le ponía garra y le daba para adelante. Y no, 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 cambiaba fácilmente. La receta, lo que era manteca, lo que era crema, lo que era grasa, lo que era mucho asunto. Todo eso, Doña Petrona, lo fue cambiando. Y salió este libro de Tierra Receta. Tiene todavía. En fin, el libro se venía. Pero Tierra Receta fue muy buena. Pensamos con Marcela en gritarlo, pero después, bueno, algo pasó que no. Alberto, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo. La verdad que es una alegría conocer experiencias bien de cerquita, como la que estás contándonos de esta hermosa experiencia de haber trabajado junto a Doña Petrona. Te agradecemos mucho, Alberto, tu tiempo. Bueno, yo te agradezco. Y le decís a Gladys que me reserva un par de empanadas que ahora voy a pasar a guardar cuando termine. Y Gladys cocina tan rico como me imagino que cocinaba Doña Petrona. Te vamos a guardar. Te vamos a guardar, Alberto. Te vamos a guardar. Gracias. Un beso agradecer también a él y a ustedes, chicos, y a la producción. Y bueno, hasta otro momento. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Seguimos con las empanadas de Doña Petrona de la mano de nuestra querida Gladys, por favor. Así es. Gracias, Lucho. Y le mandamos un gran abrazo a Alberto. Y esta experiencia, ¿no? También como Doña Petrona se fue adaptando. ¿Qué me decías recién fuera de cámara? Nada, que ese libro fue en el año 70, 73, fue el primero. Pero en ese año no había absolutamente nada dietético. Me imagino. Había edulcorante y hasta ahí. Pero después todo, todo, la abuela lo tuvo que fabricar. Si vieras las fotos, lástima que no sabía por qué, las fotos de la gelatina, algo tan que hoy le ponés a Witt. No, había que hacerla desde la gelatina sin sabor. El jugo de la fruta que hubiera estado, ¿viste? Así perfectamente chequeado de que no le íbamos a agregar tanta azúcar de más o de menos. No, no. No, fue una locura. Un laboratorio. Y eso consistía también en el laboratorio que también lo nombra Alberto, ¿no? Todas las recetas, todas fueron inventadas literalmente para que, bueno, la gente la pudiera hacer. Y hubo muchos años que la gente agradecía porque decía, por el libro aquel que bajé 20 kilos, 30 kilos. Así que, claro, era la oposición a la cocina normal de la abuela. Así que... Claro. Maravilloso, maravilloso. Y no había redes sociales, que podemos hablar de eso también. No había, sí. Especiales. Así que... La masa nos quedó. La masa. A ver cómo hacía la masa, doña Petrona. Medio kilo de harina. Ahora. Medio kilo de harina. Medio kilo de harina. 150 de grasa. Bien. Y acá ella decía que el agua con sal, era un agua salada, no había que volcar todo el agua, sino que había que ir agregando. Claro que es una salmuera y hay que ir agregando a medida que vaya a necesitar la harina. Está buenísima. Masa casera que para mí, fundamental para una empanada. Y esta, como decías vos, Marce, la hacía de un día. Esta sí la hacía un día. Sí, esta la hacía el viernes, que seguramente, yo no me acuerdo exacto, pero la haría en la oficina, ahí en la calle Billings, y la llevaría para... Para la casa. Para la casa y el sábado, bueno. Se armaban. Toda la otra parte. Alberto también nombraba a Ana María Mujnik. Sí. También le mandamos un beso muy grande. Sí, Ana María, claro. Una historia también muy, muy interesante de Ana María, que fue una de las conductoras también. Absoluto. Le mandamos un beso muy grande también, pionera en cuestión de género también. Qué paciencia le tenía a la abuela porque Ana María se le iba acercando a la abuela porque venían los cortes. Claro. Y la abuela decía, momentito. Y dice, ¿qué pasa? Acá pasa algo parecido. Acá va a haber negocio. Acá pasa algo parecido. Bueno, qué bueno. 30 años. Estábamos sacando un poco las cuentas de Buenas Tardes, Mucho Gusto, casi 22 años. 22, sí. De tele, pero tu abuela venía ya de antes también, ¿no? Y la abuela empezó en el 51, la tele empezó en el 50 y ella en el 51 se la llevaron ahí a que improvise. Mira. De detrás de las cámaras. En el antiguo Canal 7. Sí, en el antiguo Canal 7. No, mira. Sí, claro, exactamente, que no era donde está ahora el canal, casi 30 años. Estuve leyendo también el libro en los años 50, casi 3 millones y medio de ventas del libro Doña Petrona superó a la Biblia en ese entonces, al Martín Fierro, o sea, para que se dimensionen el boom que era y lo popular que era Doña Petrona, ¿no? Y yo te cuento, la abuela, el primer libro, sin distraer que está... Está amasando. Sigo amasando. Sí. Bueno, el primer libro que las mujeres le pedían y le pedían detrás de tantas imágenes, bueno, que después vamos a mostrar de los teatros, le pedían el libro. Entonces la abuela decía, bueno, voy a hacerle el libro. Y cómo le iba a poner el nombre. Y mi abuela tenía 30 años, 30 y piquito de años cuando saca ese primer libro. Cuando el editor le dice, póngale Doña Petrona, lo quería matar. ¡Lo corrió! ¿Pero qué Doña Petrona? 30 años. Claro. Imagínate, bueno. Colocoquita. La cuestión es que quedó. Quedó Doña Petrona. Así lo aceptó y nunca más me parece que le sacaron el Doña en ningún libro. No. Y ella contaba en esos años que su primera edición, que sin plata, fue pidiéndole a uno y a otro y a uno y a otro, larga el primer libro. Y cuando va a vender, a comercializar ese primer libro, a las librerías le pedían quedarse con un 50%. Un porcentaje grande. Claro. Y ella decía, de ningún modo, lo voy a vender yo a mi casa. Y fue tal cual. ¿Y lo hizo así? Lo puso en venta. Mira. Salió en la revista Para Ti, por eso Alberto habla de la revista Para Ti, la abuela escribía en Para Ti, que es la primera que hace la publicidad del libro, que sale el libro y la dirección donde está la venta es la casa de mi abuela. Es el departamento. Y después ella contaba que la gente hacía colas y colas en la calle para ir a buscar el libro. Estamos dimensionando, Elucho, Lavi, esa imagen. Año 30. Es una locura. ¿Año? 34. 34. Mira. Haciendo cola para adquirir el libro. Me lo imagino a Elucho. Y con eso se hizo de plata enseguida, entonces sacó la segunda edición. Juan, que ya vamos por cuántas ediciones. 103. ¡Wow! Juan, me contaba que su abuela tenía publicado su número de teléfono en la guía. Sí. O sea, que vos querías hablar con Doña Petrona. Sí. No tenías que marcar cuatro. Buscabas Petrona de Gandulfo, guía, el teléfono explotaba. Explotaba, explotaba. ¿Qué es la línea rotativa por el millón de Zona Jiménez? ¡No! 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 ¿Qué? ¡Locura! ¿Y qué redes sociales? Aparte, una locura, es algo que uno no lo puede dimensionar. Claro. Y no lo puede trasladar al día de hoy. No, no, imposible. Es inimaginable. No, sería imposible. No, pero ella, justamente por esta honestidad de la que hablamos, y que ella tenía todo probado, cuando las señoras le decían, no le bota el cosa, o no se me despegaban los huevos de Pascua. A ver, cuénteme todo lo que, ¿cómo hizo? Claro. Estaba súper metida y preocupada. Había algún paso que no estaba correcto. Bueno, entonces ella atendía el teléfono. No, y las fiestas, no, no. Las fiestas, ninguna fiesta. Ninguna fiesta, no. Era atender el teléfono. Era trabajar. A partir de ahora, Lucho va a atender su teléfono personal, que lo vamos a dar en pantalla, para que todos... ¿Ya lo ponemos al aire? 11, 31, 85, 36, 81. Tomá. Tomá. El que lo anotó, lo anotó. El que lo anotó, lo anotó. Pi, 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 pi. ¿O no? Qué linda esta experiencia de armar la empanada una por una. Una por una. Entregándole atención a cada una. Y esto por separado, ¿no? Toda la cebolla, toda esa mezcla de cebolla con grasa y los condimentos, la carne zancochada por otro lado, el huevo y las pasas de uva, que Marce contaba que le hacía sacarles las semillas de a una, de a unita. Y no, cebolla de verdeo no veo ahí. No, no. No. No había cebolla de verdeo. Ni papa, el huevo de verdeo, esas eran de otra provincia. Eran de otra provincia. Papa, obviamente, sí, salteña y también en Jujuy, pero las santiagueñas no llevan papa. Y bueno, y está armando, obviamente, horno bien fuerte. Exacto. Doña Petrona tenía su horno de barro. Mucha gente de Santiago de Estero también está viendo y seguramente estará emocionada con todo este relato de Marce, las recetas que vamos a hacer durante el programa. Hay muchas más sorpresas. La verdad que qué lindo, ¿no? Y qué hermosa. ¿Cómo se repiten las historias? Porque recién cuando contabas cómo hacían, cómo eran esos sábados de hacer empanada y mi mamá me contaba cómo eran los sábados de aquel momento de mi abuela con las hermanas. Y digo, ¿cómo se va a, se repite en generación en generación? Y mi tía hoy, ochenta y pico de años, cuando se casó, la torta de boda fue el bizcochuelo de Doña Petrona. Entonces, era una batea enorme con toneladas de huevo y donde una batía un rato, las otras tomaban mate, charlaban y al rato seguía batiendo la otra. Era un ritual. Era un ritual. Y el libro cerca, me imagino. El libro cerca y todo era, la disputa era, che, el punto, ¿es este el que dice Doña Petrona? Y digo, ¿cómo se metió en cada familia, en cada hogar, en cada cocina? Por eso tantos años. Una cosa de loco, es una cosa que no se puede creer. No, no, y este trabajo del batido a mano, yo no lo perdí, yo bato a mano. A mí me gusta batir a mano. Y vos viste el tamaño de los batidores. No, y pesados. Por eso digo, los batidores pesaban un kilito y pico cada batidor, o sea. Y ese ruido contra el enlozado, ta, 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 ¿no? Una hermosura. Había que hacer fuercita. Nada de alambre finito ni blando. No, no, no. Y bueno, y vos sabés que ese lugar que ganó Doña Petrona en la cocina, era que también se trasladó el vínculo que tenía tu abuelo o el esposo de tu abuela en ese momento con ella. Que uno cree que ella fue cocinera de toda la vida. Y Doña Petrona se tuvo que reinventar. Total. Y el reinventarse la llevó a ser quien fue Doña Petrona, ¿no es cierto? Totalmente, como empezó. Exacto, exacto. Fue su inicio, fue ir a buscar trabajo porque al marido, Gandulfo, su primer marido, no le iba bien económicamente. Ella no quería pasar penurias. Entonces dijo, bueno, acá... Ella quería tener para la peluquería, para la peluca, para todo, para las uñas. Hay que remangarse y salir a trabajar. La mujer en esos tiempos también... Exactamente. Eso también... Que no era lo normal. Que no era lo normal. No era lo normal. Fue también algo para rescatar de Doña Petrona. Sí, sí. Una avanzada. Hacerse lugar entre tantos hombres. Totalmente, ¿no? Totalmente. Una avanzada. Totalmente. Una avanzada. Una... Hacerse lugar en un lugar de hombres. La editorial era un lugar de hombres. Todo estaba... El salir a comercializar, digamos, un libro o un producto que a ella le iban dando, todo en un lugar de hombres. Todo en un lugar de hombres. No era... Y mi abuela nunca tuvo... Ni nadie de... Ningún coach de comercio, ni nadie que le manejaba redes... Una diferente. Que la asesorara, viste, en algo. No pasó eso. Era ella. Su personalidad. Era ella. Maravilloso. Era ella. Bueno, Gladys, ¿cuál te armaste? Tres empanadas. Ya armé tres empanadas. Tres empanadas. Me gusta que le pones un poco de harina ahí. Sí, harina en la superficie no tiene nada de manteca, ni grasa, ni nada. Que te queda bien doradita. Bien doradita y eso va a un horno fuerte hasta que se dora bien la masa. Bueno. Fuerte aplauso para Gladys. Y acá, mirá, mirá. Ay, mirá, mirá. Tomá las empanadas recién salidas del horno. Hasta ampollón. Mirá. Ampollón. Esa ampollita. Esa ampollita de la cocción. Qué hermoso. Y vamos a empezar. Qué lindo, qué lindo. Bueno, tenemos más recetas. Tranquila, tranquila. La primera de las recetas la hizo Gladys, nuestra amada Gladys, de estas empanadas santiagueñas. Hay muchas más sorpresas. Vienen los scones también de la mano de Marce. Ya, ya, ya estoy viendo ahí todos los ingredientes. Mirá cómo chorrea, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Métete el candote ahí, métete ahí con panada. Para comer con las piernas abiertas, ¿no? Ay, sí, la re caliente. ¡Santiago querido! Que se ablanda la masa rápido. Y ahí estamos escuchando a Leo Gantt. ¿Qué enti? 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 ¿Qué enti?